¡Música! Nos encontramos con el auxiliar técnico de liderazgo del Club Deportivo Valdepeñas después de la gran victoria conseguida la semana pasada frente a la Fuerza de Fútbol Base La Roda ¿Cómo estáis viendo el equipo esta semana? y sobre todo si tenéis ganas de venganza frente a la herencia equipo que en la primera vuelta os remontó el partido en 10 minutos Bueno, la verdad que contentos Juli por la victoria en la roda, el equipo hizo un buen trabajo destacar los dos juveniles como Edu y Omar que hicieron un gran trabajo y debutando en el primer equipo y bueno, luego en la semana hemos trabajado bien hoy hemos hecho un poquito de fútbol con el Torre Nueva y bueno, intentando cuadrar el partido para el domingo y en el caso de la herencia, bueno, creo que ese día fue un partido un poco atípico porque estábamos por delante, luego nos expulsan Antonio y bueno, como que nos descolocamos un poquito pero bueno, creo que estamos trabajando, conocemos la herencia y bueno, creo que vamos a hacer un buen partido ¿Cómo estás encontrando al equipo en el inicio de esta segunda vuelta físicamente? Bueno, el equipo está bien físicamente, yo creo que sigue creciendo sigue creciendo creo que lo más importante aparte de lo físico también es el grupo los chicos están bien, están compenetrados, están con ganas y bueno, sin duda que queremos seguir avanzando en la tabla de posiciones ¿Le da vértigo al líder del Club Deportivo Valdez de estar ocupando las primeras posiciones de la tabla? No, yo creo que no, Juli, porque nosotros ya nos hemos enfrentado con los equipos que van hacia arriba, el Manzanares, con la Solana el Pedro Ñeras, creo que nos conocemos a todo el equipo y creo que nos ha tocado perder, porque bueno, en el fútbol hay que perder pero creo que ninguno ha sido más que nosotros creo que han sido circunstancias del juego se ha definido por errores pero no, 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 estamos bien ahí arriba y te digo que podemos seguir progresando En el tema de los juveniles, ¿contarás este partido con alguno de ellos? ¿O tendrás la plantilla completa del primer equipo? No, 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 contaremos con alguno de ellos creo que es un gran momento para seguirle dando la oportunidad a los chicos también para darle un llamado de atención a los más grandes que a veces nos relajamos un poquito y nada, es que los chicos apretan están trabajando bien, tienen un buen trabajo con los entrenadores del juvenil, tanto Colchón como Benancio están haciendo un gran trabajo con los chavales y bueno, los chicos cada vez que entran dan la talla así que nada, si demuestran que tienen que estar con nosotros, seguirán aquí con nosotros Hemos hablado en la previa anteriormente con Juanan el capitán de Lideral Club Deportivo Valdepeña si beneficiaba el equipo el traslado de la competición aquí hacia la ciudad deportiva virgen de la cabeza ha dicho que por un lado bien y por otro mal bien porque el equipo podrá por fin jugar sin dar pelotazos, como se juega en la Molineta prácticamente y por otro lado quizá las dimensiones del campo pueden influir un poco también en los balones en largo sobre todo ¿Qué opina Pedro del traslado de la competición aquí? Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces creo que nos hemos dejado en lo que va de la temporada más puntos en la Molineta que fuera de casa yo creo que el equipo tiene jugadores con buen pie para jugar bien al fútbol para en los momentos adversos saber progresar y bueno, luego las dimensiones bueno, también nos ha tocado jugar fuera de casa en La Roda Quintanar Ibañez la mayoría de los equipos, ¿verdad? tienen todo cepa artificial las dimensiones son bastante parecidas o sea que nada que debemos adaptarnos que es si es pequeño es pequeño para ellos y pequeño para nosotros también entonces, nada creo que el Valdepeña si no podemos jugar sacaremos otras armas para poder ganar los partidos ¿Qué esperas de la afición el domingo? ¿Responderá? Bueno, a ver lo he dicho muchas veces la afición es muy importante, ¿verdad? creo que jugar un partido sin público sería muy aburrido entonces la afición tiene que seguir acompañando como lo ha hecho hasta ahora alentar al equipo va a estar más cerca de los jugadores también ahora entonces yo creo que todo ese aliento que podamos tener desde fuera va a ser muy importante para el equipo Pues nada más, Pedro muchísimas gracias y suerte para el partido del domingo nada, gracias a vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!